¡Hola! Bienvenido a un video más de RangelTV. Yo soy Servando, fisioterapeuta. El día de hoy traigo una serie de ejercicios para el miembro inferior. ¡Empecemos! Bien, estos ejercicios están indicados para adultos mayores o a personas con limitación articular debido a su facilidad de la ejecución y bajo impacto. Recuerda prestar mucha atención a cada uno de nuestros ejercicios. Es importante tener una buena postura para la ejecución de estos ejercicios. Si tienes alguna duda, puedes contactarnos. ¡Suscríbete al canal! 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 No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en redes sociales como arroba Núcleo Rangel. Tu recuperación, nuestra vocación.